En el corrido relato, un poquito de su vida Todos le apodan el pato, ángel su nombre de pila Le gusta ser muy derecho, no se anda por las orillas De pequeño sufrió mucho, eso aún no lo olvida Ahora lo ven muy contento, porque le sonrió la vida Se junta con gente grande, a todo le haya salida Quiere mucho a sus retoños, ángel, arón y aldeir Cuando lo miran alegre, lo hacen sentirse feliz Con orgullo siempre dicen, arriba San Luis Potosí El pato siempre se altera, cuando agarra la parranda Por río verde se pasea, y en su rancho el ojo de agua Junto con René Pedraza, también con su compa Tapia Un pato se siente orgulloso, a nadie le debe nada Él es puro potosino, viene de familia brava Cuenta con Edgar y César, carnales que no se rajan Cuando se meten problemas, el pato amarra cortito Soy de la familia bravo, pura madre yo me aguito Le atoró a lo que sea, y sin hacer tanto ruido Radico en Rayantecas, aquí gano mi dinero Pa' gastarlo sin río verde, con mi gente que yo quiero Ahora si ya me despido, escuchando estos versos Radico en Rayantecas, aquí gano mi amor Conmigo en Rayantecas, been on the色